Si volvéis de fondo el oscurrar del pollo que estoy haciendo, estoy haciendo una paella de pollo y lo que quería grabar es todas estas peras, voy a hacer mermelada de pera con la Thermomix, así que me voy a poner a pelar y a trocear en este cuentito, es super super, super sencillo Bueno ya voy, ya voy un poco, bueno me falta muchísimo a la fiesta, que hay que ir echándole limón, porque veis que se van poniendo como oscuras se van oxidando, entonces le voy echando limón, tengo aquí cortados dos limones y bueno cuando voy, pues yo que sé, cada tres peras o así le doy un chorro de limón, madre mía he tenido que parar porque ya estoy otra vez con la capacidad a tope, son dos kilos de peras, bueno primero voy a triturar un poco, se trituran en cinco, nada, diez segundos, es para que baje un poco porque como estaba tan lleno, para poder echarle el azúcar y voy a echar azúcar y canela, voy a echar las mermeladas que compramos suele llevar mitad de azúcar, mitad de fruta, le voy a echar 200, para que sea un 10%, un poco más, como son dos kilos de pera, ya pelada, o sea en pelado pesaba dos kilos, pues le echo un 10% de azúcar, 200 gramos y una cucharadita de canela, bueno un poco, una pizca, está grabando, pesa que no, entonces ahora lo pongo en velocidad 2, a 100 grados y lo voy a programar 20 minutos, en el mismo paso he puesto 10 minutos en el posición 2 y varoma, este es el tope de, creo que es el tope de temperatura, me parece que es, y eso, cuando pite, pues ya está la lista, ya en bota, que os enseño el resultado, me han salido dos botes, este lo he cerrado, pero no se ha cerrado al vacío, para cerrar al vacío hay que cocerlo al baño María y mejor que sea, hay que viene el nene por ahí, mejor que sea el bote nuevo, porque los botes usados suelen fallar y a veces se entra un poco de aire y se estropea, pero bueno, como son dos botes y mi casa se gasta rápido, aquí he untado una tostadica, para que lo veáis, está súper bueno, sabe a manzana la verdad, sabe igual que si fuera con bota de manzana, y luego ese tape de atrás, lo lleno y lo he metido al congelador, yo prefiero congelar que hacer lo de las conservas, porque ya me ha pasado de algún bote que se me ha estropeado, así que cuando gaste estos dos, descongelo aquello del fondo,